Gracias, Presidenta. Hoy es el primer pleno en el que hay oportunidad de preguntarle sobre la estrategia que aprobó el Gobierno el pasado 27 de febrero. Reconocemos el trabajo de los técnicos para su elaboración, pero no nos parece adecuada la orientación política para realizarlo. Usted insiste en hacer planes y estrategias sin contar con los grupos parlamentarios. Se ha aprobado en esta Asamblea proposiciones no de ley sobre cinco de los nueve ejes. Empleo, conciliación de usos del tiempo, salud y deporte, prevención y lucha contra la violencia de género, incorporación de la perspectiva de género en presupuestos y en la administración, y la cuestión es por qué no han dado cumplimiento a las iniciativas que al respecto se han ido aprobando en esta Cámara. Se argumenta que se ha elaborado con amplia participación, pero la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Comunidad denuncia la exclusión de sus propuestas, por ejemplo, sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre la maternidad libremente decidida o sobre la invisibilización de mujeres lesbianas, transsexuales y bisexuales. A su vez se afirma haber contado con la Federación de Municipios de Madrid, pero la Comisión de Igualdad y Derechos Cívicos de la misma no ha podido ni debatir ni mucho menos realizar ninguna aportación. La estrategia se habla de fomentar, potenciar, impulsar, favorecer, promover, aunque no se señala cómo abordar las cuestiones, lo que impedirá su adecuada evaluación. Muchos cuadros, pero sin contextos, que no encuadran la realidad, la cuadriculan. Se destaca la necesidad de que las empresas elaboren planes de igualdad, aunque la propia comunidad no ha impulsado el suyo para los servicios públicos. Sorprende que la memoria económica de 254 millones para 2018-2021 empiece con la ausencia absoluta de partidas en los presupuestos de 2018, sin apenas transversalidad al respecto. Señora Presidenta, en su presentación de esta estrategia dice, literalmente, que se trata de situar a la mujer en el lugar que le corresponde. ¿En qué lugar? Ahí está nuestra diferencia. Su Gobierno no parece entender que lo que hoy están reclamando la mayoría de las mujeres madrileñas con un movimiento internacional es sus justos derechos. Es necesario propiciar las acciones efectivas para la igualdad real de condiciones y oportunidades, cosa que no ocurre, de hecho, en Madrid. Señora Presidenta, para avanzar es imprescindible contar de verdad con las mujeres, que la igualdad esté recogida en todas las leyes de esta comunidad y que la voluntad de su Gobierno se muestre en el desarrollo y cumplimiento de las iniciativas que aprueba esta Asamblea. Eso es lo justo. Muchas gracias. Gracias, señor Gabilondo. Señora Presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Gabilondo, primera cuestión, no sé exactamente cómo usted dice, porque este asunto ya se trató, la misma pregunta se la contesté la semana pasada, la señora Arruy Huerta, la misma. Pero mire, respecto a su segunda afirmación, si usted quiere gobernar y hacer estrategias, planes y demás, pues solo tiene que hacer una cosa, que es ganar las elecciones. Es tan sencillo como eso. Cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Mire, esta estrategia se ha hecho contando con las asociaciones y, sobre todo, contando con el Consejo de la Mujer. Es una estrategia participativa, pero, lógicamente, la aprueba el Gobierno, que es a quien nos corresponde, porque los madrileños nos han elegido para eso, nos han elegido para gobernar, no para estar parados. Y mire, yo le voy a decir que esta estrategia, más allá de un documento, que lo es, indudablemente, supone sobre todo un compromiso real, un compromiso concreto. Con una dotación presupuestaria se van a destinar 254 millones de euros a avanzar en igualdad. ¿Cómo? Pues con 157 medidas que son concretas, con iniciativas muy concretas en materia de empleo, conciliación, educación, violencia de género o participación, entre otras muchas cosas. Esta es la realidad. Yo le voy a destacar, quizá, lo que creo que es más importante, que son los 107 millones de euros que se van a destinar a empleo y a promoción de las mujeres. Por cierto, una parte de esos 107 millones de euros va a servir para algo que yo creo que es muy necesario, sensibilizar a las empresas sobre la necesidad de eliminar la brecha salarial. Esa brecha salarial que todavía existe en Podemos, pues hay que eliminarla. Y también facilitar la conciliación, por ejemplo. En todo caso, señoría, a mí me resulta llamativo que usted, ustedes critiquen nuestras políticas de igualdad cuando se ha conseguido recuperar todo el empleo femenino que se destruyó durante la recesión económica. Y hoy, hoy tenemos 168.000 mujeres más trabajando que antes de la crisis. Esa es la realidad. Y, señoría, a mí me resulta todavía más sorprendente ciertas críticas cuando sabemos qué es lo que hizo el último gobierno socialista por las mujeres. Y usted lo tiene que saber perfectamente porque pertenecía a ese gobierno. Y lo que hicieron fue mandar directamente al paro a 1.300.000 españolas. 166.000 de ellas eran madrileñas. Y eso, señoría, tiene un nombre. Tiene un nombre que se llama abismo laboral, que fue lo que hicieron ustedes cuando gobernaron. Abismo laboral. Por tanto, señoría, no nos dé lecciones. Señor Gabilondo, ustedes, los socialistas, no pueden darnos lecciones ni de cómo crear empleo para las mujeres ni tampoco de igualdad. Muchísimas gracias.